Los Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue una alianza tensa. Había desconfianza mutua porque ambos países tenían ideologías y objetivos opuestos. Los Estados Unidos y sus aliados de Occidente apoyaban el capitalismo, mientras que la Unión Soviética, el comunismo y totalitarismo. Sin embargo, dejaron sus diferencias de lado para enfrentar a un enemigo que era un peligro mayor para todo el mundo, Hitler. La Unión Soviética se encontró repeliendo un ataque sorpresa de la Alemania nazi después que Hitler rompió el pacto de no agresión que hizo con el líder soviético Josef Stalin en 1941. Los Estados Unidos ofrecieron su ayuda en forma de armas y suministros a través de la ley de préstamo y arriendo de ese año y la Unión Soviética aceptó. Sin embargo, la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se terminó después que la Alemania nazi fue derrotada. Surgieron disputas tras la guerra, particularmente sobre el destino de Polonia. De acuerdo a un artículo de la BBC, la desconfianza se profundizó debido a estos desacuerdos, lo que hizo que el primer ministro británico Winston Churchill advirtiera en 1946 que una cortina de hierro descendía sobre Europa. La Guerra Fría había iniciado. Recibió este nombre porque los Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban en conflicto directo, o como se llama, una guerra caliente entre ellos. En su lugar, según dice la Biblioteca y Museo Presidencial John F. Kennedy, las dos superpotencias se antagonizaban continuamente con maniobras políticas, coaliciones militares, espionaje, propaganda, armamento, ayuda económica y guerras proxy entre otras naciones. Ejemplos claros de este antagonismo ocurrieron a fines de los años 40, cuando Stalin creó lo que se describe como una enorme zona de amortiguamiento entre Europa Occidental y la madre Rusia. Esta zona de amortiguamiento consistía de países de Europa Oriental que supuestamente tendrían elecciones libres bajo un acuerdo entre Stalin y Estados Unidos y Gran Bretaña, en la conferencia de Yalta en 1945. Stalin rompió este acuerdo e instauró regímenes comunistas en estos países entre 1945 y 1948. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, contrarrestó esta movida expansionista con una política de contención. Un sitio web define contención como una estrategia en la cual se impediría a los soviéticos, militarmente de ser necesario, usar la fuerza para exportar su ideología. La contención derivó en una gran cantidad de acciones, incluyendo asistencia económica para la recuperación de Europa Occidental a través del Plan Marshall en 1948 y la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte entre los Estados Unidos, Canadá y otros países occidentales. Stalin, a su vez, intentó su propia forma de contención en respuesta a lo que percibió como una amenazante invasión occidental de Alemania en 1948. No podía detener a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de unir las zonas ocupadas que obtuvieron tras la guerra en Alemania Occidental, pero podía hacerlo sufrir por ello. Berlín se convirtió en su peón en el famoso bloqueo de Berlín. Los soviéticos detuvieron el tráfico ferroviario y vehicular entre las nuevas zonas unidas y Berlín, la cual se encontraba en lo profundo del territorio soviético. Al igual que Alemania, Berlín estaba dividida en cuatro zonas de ocupación, mantenidas por los aliados occidentales y la Unión Soviética. Sin entrada de suministros, los berlineses occidentales enfrentaban hambruna y escasez. La intención de Stalin de bloquear Berlín ponía a los aliados en una situación incómoda. Lucirían débiles y se rendían ante Stalin, y lucirían sin corazón si abandonaban a Berlín. Sin embargo, no querían ir a la guerra por ella, así que encontraron otra opción. Contrarrestaron el bloqueo de Berlín con el puente aéreo de Berlín. El Museo de la Guerra Fría dice que el puente aéreo duró 324 días y se entregaron aproximadamente 13.000 toneladas de suministros al día. El puente aéreo fue un éxito y Stalin canceló el bloqueo en 1949. La Guerra Fría se extendió décadas. La misión de los Estados Unidos de detener la extensión del comunismo y la misión de los soviéticos de extenderlo llevó a que se involucraran en la Guerra de Corea desde 1950 a 1953 y en la Guerra de Vietnam desde los años 50 hasta los 70. De acuerdo a CNN, los Estados Unidos invirtieron cerca de 67.000 millones en la Guerra de Corea y conllevó a la muerte de 36.574 tropas americanas. La mayoría de la ayuda soviética a los norcoreanos y sus aliados chinos vino en forma de armas que incluían subfusiles PPSH-41, tanques T-34 y 85 y casas de combate MiG-15. Pero, ¿qué obtuvieron las superpotencias por todo ese dinero, sangre y armas? El conflicto terminó con un armisticio que mantuvo a Corea del Norte y Corea del Sur dividida en dos regiones con una zona desmilitarizada en medio. La Unión Soviética contribuyó a la victoria comunista en la Guerra de Vietnam, dio armas y ayuda económica a Vietnam del Norte. GlobalSecurity.org dice que estiman el costo total del apoyo de la Unión Soviética entre 3.6 mil millones a 8 mil millones de dólares, en dólares del momento. Con la asistencia soviética y china, los norvietnamitas y las guerrillas comunistas, conocidas como Viet Cong, estaban motivados a continuar luchando a pesar de sufrir muchas bajas. Como History.com resalta, se rehusaban a dejar de luchar alentados por el hecho de que podían reocupar fácilmente el territorio perdido con las fuerzas y suministros entregados a través de la ruta Ho Chi Minh que cruzaba Camboya y Laos. Su determinación de luchar hasta el final jugó un papel importante en su victoria. Si bien los Estados Unidos tenían una formidable fuerza de 2 millones 594 mil soldados en el sur, de acuerdo a CNN, la moral de las tropas y el apoyo de la población disminuyó en los años finales de la guerra. History.com dice que un fuerte movimiento antiguerra se hizo presente, lo que llevó a que más de 503 mil miembros del personal militar desertaran y a grandes protestas antiguerra en los Estados Unidos. En 1973, los Estados Unidos llegaron a un acuerdo de paz con Vietnam del Norte. Sin embargo, Vietnam del Sur continuó luchando contra el norte hasta que los comunistas invadieron Saigón el 30 de abril de 1975. Con la caída de Saigón, el sur se rindió ante el norte y ha permanecido bajo control comunista desde entonces. Otra crisis de la Guerra Fría empezó en 1958. Al líder soviético del momento, Nikita Khrushchev, no le gustaba Berlín Occidental por su capitalismo y por el éxodo a gran escala de mano de obra calificada de Alemania del Este hacia el oeste. Quería expulsar a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de Berlín, para convertirla en lo que algunas fuentes describen como una ciudad libre y desmilitarizada, controlada por la Unión Soviética. Los tres países se rusaban a irse, así que decidió encargarse del problema migratorio de otra manera. Alemania Oriental intentó detener el éxodo con la construcción de una barrera, el infame Muro de Berlín. Los Estados Unidos no hicieron ningún intento de detener la construcción del muro, pero las tensiones aumentaron cuando guardias de la frontera oriental intentaron evitar que autoridades aliadas accedieran a Berlín Oriental. El punto de control Charlie se hizo famoso por ser el lugar del enfrentamiento de 16 horas entre tanques de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por fortuna, negociaciones entre el presidente Kennedy y Khrushchev resolvieron la crisis y los tanques se retiraron. Un año más tarde, Kennedy y Khrushchev se enfrentaron en otro evento de la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Kennedy no quería que Khrushchev colocara misiles nucleares en Cuba tan cerca de Estados Unidos continental. Le dijo a Khrushchev que los retirara y ordenó un bloqueo naval alrededor de la isla para persuadirlo de hacerlo. Khrushchev envió barcos soviéticos cerca de los barcos americanos que hacían el bloqueo. Las dos superpotencias estaban jugando un juego peligroso, y muchos temían que el mundo estaba al borde de una guerra nuclear de acuerdo a History.com. Khrushchev se retiró cuando los barcos soviéticos estuvieron a punto de romper el bloqueo. Un acuerdo que involucraba retirar los misiles a cambio de la promesa de Kennedy de no invadir Cuba, y un trato secreto de retirar los misiles de Estados Unidos en Turquía resolvió la crisis. Después de un periodo de mejoría de relaciones en los años 70, las tensiones reemergieron en los 80 bajo el presidente Ronald Reagan. Reagan tomó una actitud más agresiva para lidiar con la Unión Soviética que la de su predecesor. Para debilitar a la Unión Soviética, les daría en su punto débil. Planeaba golpearlos económicamente. La economía de la Unión Soviética ya estaba estancada, con el crecimiento de la productividad cayendo por debajo de cero a principios de los 80, de acuerdo a una fuente. Mantuvo la presión económica sobre ellos al atraerlos a una costosa carrera armamentística. Los Estados Unidos incrementaron su gasto militar. Por ejemplo, el Instituto Cato reporta que los gastos de defensa aumentaron de 214 mil millones de dólares en 1982 a 258 mil millones en 1983. La Unión Soviética no podía seguir invirtiendo dinero para mantenerse a la par del desarrollo de los Estados Unidos de nuevas armas como el bombardero furtivo. El experto en relaciones internacionales, Harry Papas Oterio, dice que los planes de los Estados Unidos para la iniciativa estratégica de defensa persuadió a los soviéticos de apostar por una desescalada de la carrera armamentística. Los Estados Unidos encontró otra manera de hacerle daño a los soviéticos económicamente. La Universidad Norwich describe la estrategia así. Los Estados Unidos aislaron a los soviéticos del resto del mundo y contribuyó a llevar los precios del petróleo a sus niveles más bajos en décadas. Sin las regalías del petróleo para mantenerse solventes, la Unión Soviética empezó a derrumbarse. Y se derrumbó. Según la BBC, las políticas de Reagan combinadas con otros factores como la oposición a las políticas soviéticas en Europa Oriental y las políticas de glasnot y perestroika de Gorbachev, condujo al colapso de la Unión Soviética. En su famoso discurso de 1987 en el Muro de Berlín, Reagan hurgó a Gorbachev a derrumbar el muro. En 1989 otros lo hicieron, con picos, martillos y grúas. La Guerra Fría oficialmente llegó a su fin con la disolución formal de la Unión Soviética en 1991. ¿Crees que la Guerra Fría realmente acabó? Déjanos saber en los comentarios. También asegúrate de ver nuestros otros videos. Y como siempre no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Nos vemos pronto.